Tutti Frutti le contesta a Dinam. Esto va a estar muy bueno. Aquí todos son iguales. Aquí nadie es forastero. Aquí todo el mundo dice... ¡Drove, drove, compañero! La luna no tiene manos, pero tiene corazón. Y no puede darle aplausos, pero me da inspiración. La luna no tiene manos, más cuenta su propia historia. Y en ella está tallado el rostro de la victoria. Pero la luna antioqueña, que tiene tantos alcances, ya no es testigo de robos, sino de puros romances. No es la luna antioqueña, se equivocó en ese verso. Esta misma luna es la que alumbra el universo. Los gringuitos la marcaron, clavándole una bandera, pero yo se las reclamo, pues la luna es montañera. Pues que los gringos se vayan, donde nadie los irradie. El tesoro de este mundo, el tesoro de este mundo, no le pertenece a nadie. Pero a ellos los I love you, y como lo dices vos, pues la justicia más linda, es la bendición de Dios. Los recursos que tenemos para la prosperidad, no deberían tener una nacionalidad. Pero allá en Rusia hace frío, y sufren y viven mal, en cambio Medalló tiene un clima primaveral. Si habla de Rusia y la USA, ellos no son la semilla, para el problema que tiene Colombia con la guerrilla. Pero yo amo a mi Colombia, los sábados y domingos, es mejor mil guerrilleros, que dos mil o tres mil gringos. Usted siga derrobando a su colombianidad. Yo soy un rey de la droga, de la universalidad. Puede decir todo eso, gritar y ser chicanero, pero recuerde una cosa, que yo ya fui rey primero. Puedo decir todo eso, en medio de la contienda, y escúchese lo mañana, pa' que vaya y se lo aprenda. termina.